La actriz infantil Anseojin, conocida por haber interpretado a la versión más joven de Kim Bowian en el exitoso drama de TVN Guardian, The Lonely and Great God, está llamando la atención por su último proyecto, la nueva serie de TVN Vulgasal. En 2016, durante Guardian, The Lonely and Great God, la actriz Anseojin tenía solo nueve años, nacida en 2008. Ahora, cinco años después, la actriz infantil está lista para asumir papeles más maduros a los 14 años. En la nueva serie dramática de fantasía de TVN Vulgasal, Anseojin interpreta a la versión más joven de la protagonista femenina Min Sang-un, interpretada por Quan Nara. De hecho, Min Sang-un es en realidad un gemelo idéntico, por lo que Anseojin apareció en la primera mitad de Vulgasal como dos personajes, Min Sang-un y su hermana gemela, Min Sang-ian. Muchos espectadores no solo se alegraron de ver cuánto ha crecido Anseojin desde su aparición en Guardian, The Lonely and Great God, sino que también quedaron muy impresionados con la capacidad de la niña actriz para interpretar los papeles de personajes gemelos. Los internautas reaccionaron con comentarios como, Ella creció también. Se parece a Guja Ara, su actuación fue tan buena que parecía que realmente eran gemelos, su cara de bebé todavía está ahí, puedo. Creo que ya han pasado cinco años desde Guardian, The Lonely and Great God. Ella está creciendo también y su actuación es excelente, ella es tan bonita, y más. Mientras tanto, la heroína femenina de Vulgasal, Min Sang-un, es un personaje trágico que ha sido perseguido en cada reencarnación por un enemigo inmortal, el Vulgasal, durante 600 años. En el presente, cuando se reencarna como gemela, la gemela mayor conserva los recuerdos de sus vidas pasadas, mientras que la gemela menor alberga el alma. En última instancia, el gemelo mayor es asesinado por el Vulgasal, dejando solo a Min Sang-un. Puedes ver a la actriz infantil Anseojin por un poco más de tiempo en la serie Vulgasal de TVN, que también se transmite en todo el mundo a través de Netflix. A la Escuela de Noticias ve домой barrel de TVN, que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!